Oye Omar, que después dice que no existimos ¡Ay por Dios! Omar, dame un trago de no Y que viva el escaldoche Vamos a dedicar, Néstor, estos temas Para la gente de Villa Unión de Santiago del Estero Para la gente de Los Lagos también Y por qué no, para la gente de 25 ¡Eso es con fuerza, fuerza, lo matamos! Este tema es de sentimiento Para toda la gente que nos apoyó Desde un principio, no más, chango ¿Cómo suena ese acordeón, Maxi? Para Fidel y para Mauricia, con mucho cariño Y para Raquel y Tuque Jiménez, con cariño, no más Así, así se baila el chamame tropical, no más Y con los elegantes del chamame tropical, viejo ¡Es la comunidad que nos apoyó, achievements! ¡Es la comunidad que nos apoyó! ¡Es la comunidad que nos apoyó! Gracias.